¡Gracias! All clear, go, 3, 2, 1 ¿Qué pasa? ¡Ya me quiero bajar! ¡Ya no! Bueno, si no, me quiero bajar ¡Ya no! Poquito a poquito ¡Ya no me grosó el maldad! ¡¿Por qué no?! ¡Ya no me grosó el maldad! ah me gustó he visto que te ha pasado la mar oh te diría me gustó me gustó ¡Vamos otra vez!